Internacional, Nicaragua. Fueron más de 20 los detenidos por el régimen Ortega en Semana Santa. Al menos 21 personas fueron arrestadas en Nicaragua durante la Semana Santa por hechos relacionados con la prohibición de expresiones religiosas públicas decretada por el régimen Ortega. El mayor número de incidentes se registró en Masaya, lugar donde las tradiciones de procesiones y otras expresiones religiosas de estos días están muy arraigadas, aunque en líneas generales esto ocurre en todo el país. De acuerdo a las informaciones, cinco personas fueron arrestadas en esta ciudad y ocho iglesias sufrieron el asedio policiaco. No obstante, el clima de persecución religiosa no aminora sino al parecer acrecienta el fervor de los católicos nicaragüenses que llenaron las iglesias en estos días santos. Esto no impide que, como regalo pascual, el régimen Ortega haya ahora confiscado el monasterio de las hermanas trapenses que habían salido del país en febrero. El 11 de abril el gobierno informó verbalmente al obispo de Juigalpa que el monasterio pasaba a manos del régimen. Habíamos dejado el monasterio bajo la administración de la diócesis mientras se hacía la gestión ante el Ministerio de la Gobernación, del cierre voluntario de la asociación, dicen las monjas de clausura. Pero ya el día 3 de marzo algunas autoridades habían dicho verbalmente al obispo que no podía ir al monasterio y que funcionaría una sede del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria.